El Mallorca parece empeñado en complicarse la vida y sucumbió ante un Eibar que fue notablemente superior jugando un gran encuentro. A punto de concluir la primera parte, el árbitro Japón-Sevilla señala penalti y tira a Vicente transformándolo en gol. A los 18 minutos de la continuación, Cuellar aprovecha un fallo de Pedraza para dejar sentenciado el encuentro. A 9 minutos del final, Vodganovich, el mejor sobre el terreno de juego a lo largo de todo el partido, hizo bueno su trabajo y acortó distancias en el marcador.